Yo, ¿y qué onda? Pues vamos a ver qué sale, hey J-Ken, J-Y-K-E-N, oh, DJ Timo, en el ritmo Desde Guata en la cara a Jalisco, hasta el D-F, hey, hey, hey Y dice, dame, 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 esto que tienes ahí Dame, 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 yo quiero probar mami Dame, 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 solo un beso para mí Dame, 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 sube la mano, sube la mano Dame, 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 eso que tienes ahí Dame, 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 yo quiero probar mami Dame, 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 solo un beso para mí Dame, 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 sube la mano, sube la mano Uno, dos, tres, sube Ella se motiva, se le sube la adrenalina Ella me fascina con su soporte pa' ninja Que era bonitilla, que parece una angelilla Pero no saben quién verte es una diagrilla Ella cuando pisa en la pista deja huella Ella sabe que de todas ellas es la más bella Y yo le digo Sube, sube Ven, dame, dame eso que tienes ahí, dame, 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 yo quiero probar mami, dame, 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 solo un beso para mi, dame, 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 sube la mano, sube la mano, sube la mano, si tú eres mexicano, sube la, sube la, oh, Dame, dame, dame eso que tienes ahí, dame, 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 yo quiero probar mami, dame, 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 solo un beso para mi, dame, 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 sube la mano, 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 Ey, jaker, ey, ey, ni hay timbo Ey, ey, jaker, ey, ey, ni hay timbo Oh, oh, ja, ja, ey Mucho flow, ey Métele, métele, mucho flow Métele, métele, mucho flow Métele, métele, mucho flow Y la competencia, ¿dónde está, man? Ey, ey, ¿dónde está? Ey Ey, ey, ¿dónde está?